Les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. A todos, a todos, sin excepción, hoy como está mal, hoy pueden parecer que vive en su opulencia, en su abundancia, hoy pueden parecer que da lo mismo a actuar bien que actuar mal, más, a veces hasta parecidas que los que actúan mal son los que más prosperan. Pero dice la bella, que sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana, es una empresa de la naturaleza humana. Atrevidos y arreglantes que sobre no tienen reparos de un super vocero central, y en los que los ángeles, a pesar de superarles el fuerza y el poder, no pronuncian contra tal hacer ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Insultan y blasfeman hasta de los seres celestiales, que tienen más poder de ellos, que podrían actuar en forma instantánea y no lo hacen. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales emocionales siguen únicamente por el distinto, y nacidos para ser atrapados y deshoyados, lo mismo que esos animales perecerán... ¿Ya vas a pasar ahí, Nathan? ¿Ya vas a pasar? ¿Ya vas a pasar? ¿No? Están bajos de vivir simplemente por distinto. No tienen un corazón, no tienen un... Yo soy el que no va a caber, ¿eh? ¡Uy, ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!